De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno A la Sierra de Durango Iba siguiendo una beta Que dicen que era de uranio En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno encontró la beta Que era su sueño dorado Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabe aquella subida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos lograron Iban a querer robarlos Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Yo he atravesado el infierno Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores Jamás será del gobierno Con su carácter sereno Con su carácter sereno Con un morral de bombillos Voló al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codicia a la mina Orgullo maldito Porque no me deja Decirle que vuelva conmigo otra vez Admite tu culpa No tengas vergüenza Decir cuánto sufro Desde que se fue Quisiera decirle Que vuelva a mi lado Yo sé que ella es buena Y puede regresar Pero por orgullo Yo nunca he rogado Y otra vez a un lado No quiero quedar Esta vez Ya no voy a aguantarme Por amor Tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta Tocando Voy por ella Y le voy a rogar De que me has servido Mi orgullo maldito Tan hombre que he sido Pero ahora Pero ahora me ve Rondando su esquina Sufriendo y llorando Porque estoy deseando Que vuelva otra vez Esta vez Ya no voy a aguantarme Por amor Tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta Tocando Voy por ella Y le voy a rogar Y le voy a ir Amores que van y vienen, no me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón Tus labios que me gustaron, para besarlos, yo a ti te hablé Y no te importó bastante, que mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita, y regresas de un atardecer Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa, no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Amores que van y vienen, un día les toca la de perder El tiempo que no perdona, ha derrotado tu vanidad Te fuiste una mañanita, y regresas de un atardecer Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa, no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Bienvenidos a su casa mis hermanos Muchas gracias por venir, muchas gracias por venir a la reunión Abrazarnos y era justo y necesario Hoy que aún estamos vivos con salud Salud por eso En familia Demos las gracias a Dios Hoy no hay malos, entendidos, ni reclamos Olvidemos, olvidemos Olvidemos diferencias por favor Los humanos siempre nos equivocamos Y es de hermanos perdonar algún error Salud por eso Disfrutemos Disfrutemos por favor Disfrutemos por favor de la reunión Esta reunión Es pa' poner las cosas claras entre hermanos Para olvidar las tonterías del pasado Para olvidar las tonterías del pasado Porque mañana lo mejor pues ya no estamos Esta reunión La reunión Fue pa' volver a recordar tiempos lejanos Tiempos de niños que muy lejos se quedaron Cuando en nosotros existía puro amor Si mañana no estuvieran nuestros padres O por si alguno de nosotros No está en la próxima reunión Salud hermanos Por amarnos como a nadie Salud por eso Venga ese abrazo Y ese beso por favor Fue tan hermoso en esta vida tanto amor Que si volviera yo a nacer le pido adiós Los mismos padres y también mismos hermanos La misma esposa que me ha dado el corazón Los mismos hijos que me aman y que amo Salud por eso Muchas gracias por venir a la reunión Me gusta andar por la sierra Me crie entre los matorrales Me crie entre los matorrales Ganado sin garrapatas Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran Me admiran y me respetan Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas El tigre El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho vacas de Aquilo Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Porque te voy a hacer Desprecios cuantos puedas Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todito lo he vivido Tú vas a comprobar Que no van a probar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta No me gusta agarrar Amores que se van Y luego te arrepienten Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Cuando digas adiós Yo no te detendré En cosas del amor No le he rogado a nadie Recuérdalo muy bien Que yo te sé querer Pero si tú te marchas También sabré olvidarte Si me vas a dejar Nada más no te rajes Pues que sea para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Y luego te arrepientes Y luego te arrepientes Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Y eso no me gusta Que alguien me amenace Yo no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos Se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito Mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas Lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo Que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes Dejé para ti Hacía tanto tiempo Que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mí Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca Me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Y qué tal si eres tú? ¡Prietita! ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana a las dos Hacía tanto tiempo Que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina Tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes Dejé para ti Hacía tanto tiempo Que andabas aquí Te crucé mil veces Y nunca te vi Ahora que te encuentro Tan cerca de mí Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca Me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días La mujer de mi vida El que caje en tus días ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? Ayer en la cantina me encontró un viejo amigo y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue una mujer y que me juró que me adoraba Después, según me quiso aconsejar, tú no le debes de llorar, no te conviene Pero no pudo contestar cuando le dije quién será que no le llora a una mujer cuando la quiere ¿Quién no le ha llorado a una mujer? El más valiente puede ser y le he llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección que me haga duro el corazón para dejarla de querer ¡No le llores, compadre! ¡No le llores, compadre! ¡Milita! Después, mi viejo amigo se acercó y una copa me pidió, reconociendo También lloró alguna vez por el amor de una mujer y es que andaba hasta muriendo ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección Que me haga duro el corazón Para dejarla de querer No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada La madrugada Me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada Falta en mi almohada Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Sentí que el alma me explotaba En mil pedazos Abrí los brazos Para poderlo abrazar Lo vi tan lindo Jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto Me empezaba a traicionar Tras de las rejas Me miraba con cariño Ya no era un niño Ya no era un niño Era todo un criminal Perdí la vida Enredado en los negocios Fueron mis socios La locura y la ambición No tuve tiempo De jugar con él un poco Ni cultivarle con amor Su corazón Me lo educaron Por las calles Poco a poco Me lo entregaron Con diploma de prisión Como quisiera regresar Los quince años Y que su celda Le pudiera derrumbar Como me duele Ver mi sangre prisionera Como una fiera Caminar por el penal Siento en el alma Los reproches de su madre Él no es culpable Y yo soy el criminal ¿Dónde ha quedado mi niño? Cuando me pidió cariño No le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco lo arrullé en mis brazos Tampoco le di el abrazo El día de su graduación Hice mi Dios del dinero De al hijo que tanto quiero Lo hice fiera de prisión ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé limosnero Mendigando por mi hijo Con pasión Como quisiera regresar Los quince años Y que su celda Le pudiera derrumbar Como me duele Ver mi sangre prisionera Como una fiera Caminar por el penal Siento en el alma Los reproches de su madre Él no es culpable Y yo soy el criminal Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Que si ellos Nunca el amor Gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Hijo Oye este consejo Tienes razón Soy un viejo Quizá comienzo Estorbar Yo también Tuve tus años Y los muchos Desengaños Son los que hoy Me hacen hablar Mírame Mírame Yo soy tu espejo Un día llegarás A viejo Y tarde Vas a entender Que tu vida Fue una historia Y que pudiste Y que pudiste Escribirla Para ganar O perder Y si piensas Y si piensas Que yo he fracasado No cometas Los mismos errores Prepárate Prepárate Estudia mucho Y busca rumbos Mejores Porque ahora Vas a jugar Estudiar el albur De tu vida Pero arrojándote Tu mismo Como apuesta Prepárate Hijo Cuenta conmigo O eres joven Puedes hacerlo Y nada te cuesta Solo evita Caer en los vicios Porque el vicioso No llega A parte alguna Mira cuantos jóvenes Se pierden Y con su desgracia Otros amasan Inmensas fortunas Yo solo quiero Que tu triunfes Hijo Que de malo Tiene eso Entiéndeme El camino De la vida Es largo Y ese camino No tiene regreso Y si piensas Que yo he fracasado No cometas Los mismos errores Prepárate Estudia mucho Y busca rumbos Mejores Ahí en la mesa Del rincón Les pido Por favor Que lleven La botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero Que alguien diga Que le he llorado A ella Malvin quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy Que se marchó Pensando Que las quiero Yo fui campeón En el amor Y ahora Que perdí No debe De saberlo De saberlo En los amores Hay derrotas Por eso Entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa Del rincón Me llevan La botella Que no Me ve Me voy a llorar Que nunca Que nunca había llorado Por el contrario Me burlé De aquellas Que una vez Su amor Me regalaron Me regalaron La tuve a ella Y tuve a otra Y una y él Se tiende la boca Cuando dijo Adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó Mi corazón Y la dejé partir Nomás Por no Rogarle En los amores Hay derrotas Por eso Entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa Del rincón Me llevan La botella Que no Me vean Llorar Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Por qué voy a llorar Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas Que ya no regresarás Es cierto Que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Por qué voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Si mi pariente Somos Lo mismo A mi me da Si antes que tú Yo había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir De mí ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas Que ya no regresarás Es cierto Que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Somos Lo mismo A mi me da Si antes que tú Ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir De mí Pero tú no me Y tú no me No me No me No me Gracias.